¿Qué es la lucha entre los individuos de una misma especie? Como los individuos de una misma especie entran por todos los conceptos en competencia a la más rigurosa, la lucha será generalmente más severa entre las variedades de una misma especie y seguirá en severidad entre las especies de un mismo género. Por otra parte, muchas veces será severa la lucha entre seres alejados en la escala de la naturaleza. El origen de las especies por medio de la selección natural, palabras de Charles Darwin. Hacemos otra hora de conversación desde el libro Charles de Espacio Forestal para hoy hablar de... de Valparaíso, para hablar de maldad, para hablar un poco de historia, para hablar de dientes. De Darwin. Para hablar de Darwin y porque una conversación nunca es suficiente. Hablaremos con Julio Rojas, aquí presente, autor, Daniel Olare, editor de El Visitante Extranjero. Libre estrenado recién el año pasado y que tiene, obviamente, su debut en España, que es la edición española. Julio, Daniel, gracias por aceptar conversar. Y agradecer a Julio nuevamente a conversar acerca de Jack. Muchas gracias. Muchas gracias. Para quienes nos están viendo a través de redes sociales y antes de que se nos caiga el stream... A ver si pudimos acompañarnos, ¿no? Nos vamos bajando de a poco. ¿Qué decir de Julio Rojas? Héctor, guionista, odontólogo de profesión. Guionista, principalmente de las películas Mi Mejor Enemigo, En la Cama, La Vida de los Peces, La Memoria del Agua y La Última Recién Estrenada, En Tu Piel. Ahora sí. ¿Y qué puedo decir de Daniel Olave? Periodista, crítico y profesor de cine, además de escritor. Y además de escritor, a su haber tiene Chile vs. Hollywood de 1996, pantalla prohibida junto a Marco Antonio de la Parra en 2001 y cuantometrajes donde fue parte, autores de esta antología y editor de la misma de 2011. Además, ¿y qué los une a ambos? Obviamente el cine y el taller de guion en el Mori de Bellavista en 2013. ¡Qué buena foto esta! Sí, estaba un poquito que se da, pero... Bueno... ¿Tú estabas más bordes o estabas más flasco? Sí, exacto. Ya, para que se vean. Fue un mítico leyendo. ¿Qué los unía, bueno, aparte de la... Antes de este taller que los unían, ¿qué los unía antes? ¿Cómo se conocieron? El cine, obviamente. Yo, antes de ser editor, llevo cinco años trabajando como editor y soy el editor del libro de Julio, del sello Suma. Por año me dediqué al cine como periodista, en televisión, en radio, en prensa escrita. Y Julio es guionista de varias de las películas más importantes de los últimos diez, más, quince años. Oye, ¿y en Canal 13 también nos topamos? Trabajamos juntos en Canal 13, o sea, no es lo mismo, pero al mismo tiempo. Pero yo creo que la primera vez que nos debemos haber topado fue con el cine. Sí. Fue una película muy bizarra, que fue El huésped. Ah, muy bien. Que hay un monstruo en el frutal secador. Sí, sí, sí. Es una película de terror. Sí. De Boa Hidalgo, si no me equivoco. Claro, de Boa Hidalgo, claro. Con Adriana Solarde, productor. Tú ya habías hecho Sábado. Sí. Pero no habíamos conversado para esa película y nos conocimos después en la de El huésped. Claro, porque yo trabajaba en el hospital de Salvador y en la maternidad, la maternidad estaba abandonada. Entonces siempre me decían, tú puedes pasear por cualquier lugar del hospital menos la maternidad. Y yo, pero ¿por qué? No, no vais nunca a la maternidad. Está abandonada y hay peligros. Entonces decían, ¿pero qué es esto? Y el mito era que durante muchos años las placentas no tenían la posibilidad de incinerar las placentas. Este es el mito. Y las placentas se ponían en un hoyo que se llamaba el hoyo placentero. Lo cual tenía una cierta connotación extraña. Humor negro, por decirlo. Sí, bueno, alto humor negro. Y se supone que los ratones se comían las placentas. Y como usted sabe, las placentas tienen un gran cantidad de hormonas, son superalimentos para algunos. Y los ratones se convirtieron. Y los ratones eran superratones. Oh, ya. Y había, estaba el mito que había un ser extraño. Y dije, aquí hay una película, pero no tenemos plata. Así que hice una película con un fin de semana, pero muy precaria. Y ahí, yo estaba ahí, y Daniel me dice, oye, es una película de género. Y dije, ah, qué optimista. Hay que decir que igual armaron bien el cuento del marketing porque durante el rodaje hubo situaciones de caña, claro, ruido. Pero yo sí. No, no, pero fue parte del marketing. No, no, no. Estamos hablando de un lugar empujado. Un lugar donde... Pero sirvió para el marketing. No, pero la gente que le hizo el rodaje comentaba que pasaban cosas raras en la película. O sea, mira, había sangre artificial. Y uno de los tipos que estaban ahí, los gaffers, como que botó en la sangre, se le cayó el flasco de sangre y se dibujó la cara de un demonio. Después, volaban cosas, pasaron cosas. Ahora, con lo que no pasó mucho fue con la película. Exactamente. Hay que decirlo, se estrenó la película, no tuvo mucho público. Hubo un pequeño problema en un tema bien importante en la película, que era la criatura. Es una película de humor físico. Por ende, había un monstruo que aparecía en la película. Y la idea era hacerlo con un traje. Y el traje, creo, no quedó bien. Claro. Entonces... Fue como el señor de anoche. Ah, ya, perdón. No, como el reto de anoche. ¿El negro piñera? ¿Qué? No era tan terrorífico, pero no resultó. No resultó. Y tuvieron que hacerlo digitalmente. Pero después, en postproducción. Pero ya lo habían filmado con la persona. Entonces, no quedó bien. No quedó bien. No quedó bien. Pero era un intento interesante. Sí. Dentro de la siempre incipiente filmografía chilena de una película de terror. Entonces, era divertido. El estreno estuvo bueno. A lo mejor lo pasamos bien. Estuvo bueno. Lo pasamos bien. Y ahí yo conocí más a Julio. Lo debo haber entrevistado. Y nos fuimos topando ya a lo largo de varias películas. Yo era periodista en esa época. No sé si era el Mercurio. El Mercurio. Entonces, nos tomamos varias veces como guionista en varios proyectos importantes de esa época. En finales de los 90, en finales de los 2000, la primera década de los 2000. Y de ahí salió esto. Sí. Eso fue. Yo la verdad es que esto fue al revés. Yo partí haciendo talleres de cine hace muchos años. Llevo más de 10 años haciendo talleres de cine en Partina Cine Hoyts. Hacíamos unos talleres de cine los sábados en la mañana. Fueron bien entretenidos. Iban mucha gente. Míricos. Sí. Mucha gente participó ahí. Tuvimos alumnos destacados en ese taller. Directores de teatro. Diego Ruggier, director de cine. Estuvo ahí. Felipe Abello. Era divertido que la gente iba a hacer talleres de cine. Y yo en algún momento quise ampliarme. Y no solo hacer talleres de apreciación cinematográfica. O sea, hablábamos de cine, de película. Y lo obvio era hacer un taller de cine. De hecho, me lo pedían muchas veces. Había mucha gente interesada. Y no solo era escribir guiones profesionalmente. Sino que saber más de escritura de guión. Y como el que más sabía del tema era Julio. Yo le dije a Julio que lo hiciéramos. Él había hecho talleres, pero lo hacía en su casa. Sí, lo hacía en mi casa. Hacía un taller así como en su casa. Con poquita gente. Eso sí que eran famosos. Y eran puros actores y gente muy famosa. Lo hacía a Rosada de la Melena. Yo nunca fui a su taller. ¿Por qué no lo hacía a Rosada de la Melena? A la misma hora que el taller que hacía yo. Entonces, una vez me le propuse que hiciéramos. Juntos, un taller. Lo hicimos en el Moria Vista. Era un día a semana en la tarde. Como a las 7 de la tarde. Y nos fue bastante a mí. Llegó mucha gente. Había médicos, actores. Actores famosos. Así es famosa. Gente que quería dedicarse profesionalmente al guión. Y otras que querían aprender el guión para otras cosas en la vida. Y fue una experiencia muy entretenida además. Siempre hubo mucha gente que quiso tomarlo después. Julio fue un hombre muy ocupado. Entonces, nunca hemos podido volver a repetir el taller de Julio. Lo sabemos. Pero podemos hacerlo en algún momento. Hay un compromiso de volver a hacerlo. Ha quedado grabado. Bueno, eso va a venir tres meses más. Por lo menos en el streaming va a salir inmediatamente. ¿Tres meses más? No, el problema postproducción de... Esto está transmitiendo, Piro. Ah, perdón. Está transmitido. Pero no la cámara. Digamos que hoy es el día de los tornados y de los... Hablemos del visitante extranjero. Sí, hablamos de eso. Bueno, la pregunta que le hice el año pasado, pero para quienes se van a sumar prontamente a ver el programa. ¿Cómo nace la idea del visitante extranjero? ¿Y por qué destacado guionista de cine y TV salta a hacer un libro? Porque Daniel... Ah, la culpa es mi ahora. Sí, sí. Daniel andaba buscando autores que no tuvieran que ver con el mundo de la literatura, sino del mundo del cine. ¿O no? No, en parte sí, en parte sí. Yo cuento mi parte. Cuéntalo. Y me dijo que te estás escribiendo y le dije que quería escribir o una película o algo en relación a un asesino serial y que tuviera que ver con la ontología. ¿Ya? Y quería escribir realmente una especie de libro para mis amigos del día. Nada más. Y él me dijo, ya, el 14 de marzo tenés que tener el libro. Y ahí comenzó mi infierno, mi infierno nacional. Y ahí fue un infierno nacional, como mierda. Como Barton, en fin, ¿te acuerdas de la película? Que yo miraba el papel mural despegándose y estaba ahí, no tenía nada escrito, nada, nada, nada. Y no quería llamarlo. Pero yo creo que fue vital que él me pusiera un contrarreloj y me pusiera el asesor inmediatamente. Porque si no, todavía estaría como pensando que voy a ir a escribir. O sea, pero Enricor fue una búsqueda. ¿Tú necesitabas un libro más o menos de este tipo? Y de pronto te encuentras con Julio, que estaba pensando en un libro más o menos. Sí, a ver. Este libro parte de un sello, que es el sello Suma. Parte de Penguin Random House. Y este es un sello que partió principalmente con bestsellers internacionales. Es decir, es un sello que a nivel mundial, de lengua hispana, publica grandes bestsellers anglosajones. Kate Morton, Jojo Moyes. Ahora salió uno de Stephen King hace poco. A fin de año viene el nuevo de Harris, el autor de Aníbal y del censo de los inocentes. O sea, pero es un amplio espectro, policía, etc. Pero es lo que se llama literatura comercial. Es decir, con aspiración masiva y principalmente con una línea más de género. Hay autores locales en España, muy importantes, y otros países también han publicado. Argentina tiene autores también muy, muy exitosos. Son autores que localmente funcionan muy bien con ese tipo de literatura. Acá en Chile eso es más bien reciente. Acá tenemos muchos literatos, tenemos muchos poetas, hay mucha gente haciendo buena literatura. Pero literatura entre comillas comercial, porque eso ya estamos en un, que es comercial, si vende es comercial. Todo se vende, que vende más, si vende mucho, entonces no tiene valor literario. Eso ya es un tema más de fondo y es otra conversación. Pero sí es cierto que cuando ha habido autores que han tratado de hacer literatura más de género, masiva, es mirador con recelo y con poco éxito. Hay gente que, yo me acuerdo en la prensa, ha visto, autor lanza Betzener Nacional. No, pues Betzener es cuando ya vendió mucho. Pero la gente lo asocia como con un tipo de literatura. Y eran libros que no vendían nada. O sea, alguien hacía un experimento que nadie lo pescaba. ¿Por qué? Según lo que uno conversa con otros editores y con libreros, con gente, el público cuando busca ese tipo de literatura, la busca en autores extranjeros. Porque asocia, así como el cine, si tú vas a ver una película de acción de efectos especiales, vas a ver una película norteamericana. Porque dicen, no, los chileros, ¿cómo no van a ser una película de superhéroes a ese nivel? O un thriller o una... Entonces con la literatura pasa más o menos lo mismo. Hasta un fenomenal puntual que es Pancho Ortega, cuando Logia se convirtió en éxito. De hecho, Pancho Ortega lo habían llamado hace años atrás para hacer un libro así. Lo sacó y no fue el éxito que se esperaba, que era el número K. Claro. Y esto, que después lo reconvirtió como parte de esta saga, pero fue Logia la que de alguna manera funcionó y abrió esa brecha. Y en ese momento, que yo publicaba el salido Suma, pero solamente en el fondo administraba los títulos internacionales para ver cuáles traíamos a Chile, y dije, hagamos la prueba de hacer libros nacionales de este tipo de literatura. Pancho había abierto la puerta, un autor se nos acerca y dice, yo tengo una novela así, y era autor nuestro, pero no hacía ese tipo de libros, Carlos Basu, que hacía investigación periodística, y publicamos el Código Chile. Y funciona bien. Y ahí empiezo a buscar. Pero, ¿dónde buscas tú autores que hagan ese tipo de novelas? Si en Chile no se hace mucho. Me empezaron a llegar, hay mucha gente que tiene ganas de escribir thrillers, conspiraciones, unas historias de acción tipo James Bond, pero no necesariamente tienen todavía el nivel como para publicarse. Y yo empecé a mirar a ser los guionistas, porque los guionistas tienen ya un trabajo previo de haber entrado en el mundo del relato más vívido, que se traspasa de imágenes, y de género, hacer este tipo de cosas. Y así fue como surgió la idea de, oye, Julio, de hecho me llamó porque quería que yo viera lo que estaba haciendo. Y yo le dije, ¿cuánto estoy buscando esto? Yo tenía el primer capítulo de una serie para este libro, y lo tenía diseñado, era muy caro, y llamé a Daniel, y justo pasó esto. Y me acuerdo que un día llegó a mi casa, hace un año atrás, una persona, con un libro que se llamaba El año que se cruzan todos los... El autor, que fue el antecedente previo a Logia. Exacto. Entonces como que llega y me dice, oye, soy el autor, y tengo un libro que me gustaría que lo leyeras. Y me pareció extraño que un autor chileno hiciera un libro de, como dice Daniel, de ese tipo de género y de ese tipo de estructura. Y le dije, oye, me parece interesante, le dije, eres como el tan raro chileno. Y salió ahí como, Julio dice que... El tan raro chileno, Julio Rojo. Bueno, ese libro pasó por varias editoriales. Yo todavía no trabajaba en el mundo editorial, pero se conocía la historia. Nadie lo quiso publicar. Nadie lo encontró como para publicarse. Finalmente, el autor, porque siempre lo ha firmado como el autor, lo autoeditó. Y le fue increíble. Y le fue muy bien. Claro, le fue muy bien. Le fue muy bien. El primero. Después sacó un segundo que no pasó nada. Pero el primero le fue muy bien. Y yo creo que, curiosamente, Pancho Ortega fue una de las personas que vio el libro. Y yo creo que... Sí, es el mismo. Él lo ha contado, que él lo ha tratado de ayudar. Y yo creo que también ahí dijo, bueno, hay un espacio para esto, digamos. En esa época, Pancho Ortega era editor. Claramente, era editor de la editorial donde estoy trabajando yo. De hecho, cuando Pancho se fue a la editorial, me llamaron. Yo ocupé el espacio que tenía. Ah, sí. Y él dijo, en vez de dar libros, voy a escribirlo y voy a... Un libro exitoso, además. O sea, le funcionó muy bien. ¿Existe la posibilidad de que tú lo saltes y sea? No, no, no. ¿No se va a escribir? No, no. No, para nada. Me encanta hacer libros de otros. Quiero, quiero... Antes de seguirme de los libros, tengo como la curiosidad, porque la línea que tú has sacado, que son libros muy de género y de género muy distinto, porque tenemos a Gilberto Villarroel, donde tienes a Lovecraft, a... Sí, claro. A... Peleando, como la realidad de Lovecraft, peleando con Lorco Cran, o tienes a Lita Bonoso, haciendo una novela muy loca, muy new age, como con seres anteriores a la venida de Jesucristo. ¿Esta no es la gran novela? Sí. Ah, mira. Del método de lo que es una novela de fantasía. Mira. Y o el mismo Carlos Pinto, que se quema de policial, y sabe de Carlos Pinto, fue un nicho. Y fue... Y los ha ido... Y la editorial, al menos, o en el sitio que tú comandas, ha ido explorando ese mismo nicho, ese mismo nicho de género. ¿Hay género como para explorar? O sea, ¿seguirá escarbando de lo que ya se ha publicado y de ahí a futuro? Yo creo que hay mucha gente escribiendo, o con ganas de escribir, literatura de género. Es rara esta definición, literatura de género. ¿Qué género? O sea, en el sello, a nivel internacional, y libros que nosotros publicamos en este sello en Chile, hay novela romántica, novela histórica, histórica romántica, esa mezcla que es muy exitosa afuera, y que me encantaría encontrar autores, autoras, que hicieran ese tipo de novelas. Hay algunas muy exitosas. Kate Morton, es una autora exitosísima, ella es australiana. Cualquier libro de ella, llega a Chile, sale a las librerías, sin ninguna publicidad, y vende fácilmente 10.000, 12.000, 15.000 ejemplares. Yo voy a salir más lejos. Llegó a Suma, y a lo mejor le publicamos el primer libro, sacamos 2.000 ejemplares, que se fueron vendiendo en el tiempo. Viene la sinopsis del primer libro convertido en película, y la cosa se dispara. Hoy día, la arqueología de Yoyo Moyes, de antes de ti, después de ti, qué sé yo, cada uno lleva el primero, más de 25.000 ejemplares, y así, o sea, esta mezcla de película y libro, porque son historias que son muy masivas. Tenemos a Florencia Boneri, de Argentina, que en Argentina es ultra best-seller. Elizabeth Bernabé, en España, ultra best-seller, son las más vendidas en su país. Netflix va a hacer una serie ahora, y son autores que aquí en Chile no llegan, pero como son argentinos, españolas, no, acá seguimos pensando en Tom Clancy, Don Brown, John Richard, es como todavía lo gringo, pero como gran cosa, sí hubo espacio para los chilenos, y eso es lo que estamos aprovechando. Si yo encuentro alguna autora mujer, que haga una novela romántica, o a otro autor que haga histórica, el policial funciona. El policial histórico, por ejemplo. Por ejemplo, el thriller, que es el caso de Carlos Basso, que ha hecho tres novelas ya con nosotros, en esta línea, el Código Chile, el Código América, y este año, la República Nazi de Chile, son novelas, y que han conseguido su público. En la primera novela de Carlos Basso, ya debe ir de los 13.000 ejemplares, que son cifras que para Chile son altas. La gente a veces no sabe cuánto vende un libro. Un libro puede vender 1.000 ejemplares, incluso menos, 2.000, si ya tiene 3.000, 5.000, es muy bueno en Chile, sobre 10.000 ya es un exitazo. Entonces, es una exploración, obviamente. Hay libros que nos parecen muy buena literatura, dentro del género y todo, y que todavía no llegan al público. Yo creo que hay mucho, interés de gente por escribir esto, pero todavía no son libros masivos acá. Tú hoy día puedes tener un libro, que se venda mucho más de literatura propiamente tal, autores literarios, que este comercial, cuando curiosamente la comercial debe ser más masivo. pero es porque todavía en Chile el público es reticente, y yo creo que Stephen King se vende muchísimo, y Dan Brown, y John Bridget, y todos esos autores. Pero los chilenos todavía no tanto como pudiera hacerse, pero la idea es seguir intentándolo, probando, y buscando autores que logren conectarse con el público en este tipo de literatura. Ahora, de cabeza. Yo te preguntaría por el protagonista, pero quiero ir por el villano primero. Claro que sí. En la búsqueda del villano, de este asesino serial, ¿por qué Jack? ¿Por qué Jack el destripador? Porque Jack estaba ahí en 1889, había dejado de matar. Había una etnia de vapores hacia Sudamérica, y si yo hubiera sido Jack, me hubiera venido al paraíso. Luego había una serie de asesinatos extraños en San Francisco, y en la investigación como periodística, tanto de los diarios como del sistema policial, había un par de asesinatos medios extraños de prostitutas en Valparaíso, y coincidía perfectamente. Yo, al comienzo, quería un asesino serial estándar, anónimo, y que copiara Jack el destripador. Entonces, por eso empecé a buscar el tema, todo el tema de Jack, y luego empecé, se perdía la vista, y luego reaparecía en otros lugares. Y dije, ¿por qué no vamos a usar el mismo Jack? Inmediatamente. ¿Quién puede saber? Si es un caso abierto. ¿Y cómo es la construcción de la, la psicología de Jack? Lo primero que, bueno, lo extraño y abierto ya que uno puede configurarlo a su medida, porque puede ser alguien muy grueso, como hay teorías que es un carnicero, o alguien muy sofisticado, que alguien que tenía conocimiento sólido de anatomía. Yo preferí, por mi afición, que tenía que ser un médico, alguien que comprendiera muy bien el cuerpo humano. y dentro de todas las posibilidades de Jack, que realmente se han barajado, hay dos donde era un médico cirujano, un médico cirujano relacionado con la reina, un médico relacionado también con el mundo de la pintura, y yo tomé esos dos infusiones y los traje aquí al paraíso. ¿Y el protagonista? ¿El doctor Nolasco Black? Sí, mira, el doctor Nolasco Black. O el doctor Black. O el doctor Black, o Nolasco Black. Nolasco por Santana Blasco, mi colegio. Porque era un dentista forense, y antes del ADN, todo se resolvía con los dientes. Yo tenía un profesor que en una caja de dientes tomaba un diente y decía, a ver, aquí está una mujer de 24 años, embarazada, podemos ver, salía todo con un diente. Dije, esto es fantástico, porque antes del ADN, tú sabes que la mayoría de las lesiones pueden ser identificadas. Incluso te podías decir, hasta Ted Bundy, hasta el asesino serial, fue un dentista quien descubrió, por su mordida, que había sido él el asesino. Las mordidas han estado presentes desde el comienzo del mundo del asesinato hasta ahora, hasta que llegó el ADN y lo resolvió de manera bioquímica. Pero antes de eso era una ciencia y un arte también. Era pesquisar la mordida, hacer impresiones, comprender qué tipo de esfuerzo había hecho, qué tipo de mordida era. Era una mordida de pasión, una mordida de dirección, una mordida de protección. Cuando te aborcan, tú muertes para usarte. Siempre, por ejemplo, si él tuviera mordidas acá, significa que alguien se trató de defender de él. En cambio, hay mordidas eróticas, hay mordidas consensuadas. El mundo de las mordidas es alucinante. Entonces, yo me investigué eso y dije, alguien tan introvertido como un dentista forense, debería ir contra el tipo más extrovertido y más pop del universo. Lo pareció una simetría bonita. ¿Y por qué él...? Mira, yo me voy a hacer una declaración de principio, porque yo soy muy ignorante en lo que es temas películas. Pero sí, he tenido la suerte de ver algunas de las películas de Matías Vise, con quien has trabajado, o sea, La cama y la última en tu piel. Y ahí... No tiene que ser con... No, pero déjame terminar mi idea. Hay una clave con el protagonista, y aquí junta mucho con el protagonista melancólico. ¿Hay algo que ha llevado del cine a la literatura, o ha sido casual? Yo creo que hay dos tipos de protagonistas, finalmente, si usamos la literatura del siglo XIX, están los coléricos y los sanguíneos, y están los melancólicos y flemáticos. Los melancólicos tienen que ver con que tienen una afición hacia los objetos. No se encuentran cómodos con la gente. Estarían aquí muy incómodos. Se sienten mejor con libros, con cosas. Y mi dentista se encuentra mucho más cómodo con lupas, con artefactos, con cosas mínimas. Y ya es colérico, y es sanguíneo, y quiere hacer un show. Pero esa asociación viene del cine, y, claro, tiene razón, los personajes de las películas también son melancólicos, no sé por qué, porque pueden percibir mejor el universo. La gente que no se mueve, percibe mejor que la gente que es capitán del equipo de rugby, y que trata mucho movimiento. La gente que se mueve no puede percibir. La gente, los cobardes, los que miran, los que tienen que estar en las fiestas poniendo la música, pueden percibir mejor las fiestas que los que están bailando. El día demostrado en el visitante extranjero tiene eso de verlo, como fue que dijiste alguna vez en una entrevista, como en la superioridad, de como yo soy blanco, heterosexual, y el hombre blanco, heterosexual, es una obra de teatro también. Y todo es un objeto de estudio. Y todo es un objeto de estudio. Y también con una vitrina. Y se lee muy actual. Sobre todo ahora, con este resurgimiento, donde el racismo se ha puesto de moda, de alguna manera. ¿Quisiste tomar un poco de actualidad para meterlo en el libro? Mira, lo escribí antes del movimiento, pero sí me hizo mucho sentido, porque, bueno, Jack es un femicider y está básicamente haciendo turismo sexual. ¿Qué está haciendo Jack en el Paraíso? Que era el mundo victoriano, sobre todo la ciencia victoriana, era terriblemente invasiva y observaba todo como un objeto de estudio. Piensa que hay una cosa, hay un caso de estudio terrible, que es la de Huntentor, que es una mujer que es llevada al nombre victoriano porque sus nalgas eran tan grandes que sus hijos se podían subir arriba. Es una de una teoría ofricana. Y la exhiben, en una película, la exhiben y la muestran como un objeto de zoológico. En la noche la prostituyen, muere de sífilis, finalmente hacen una figura de cera y la tienen ahí como un sujeto de exhibición. Pero nadie parece cuestionar que es una persona, que es un ser humano, porque estamos hablando de que todo era su objeto de estudio. Y da lo mismo que era un boai, era una mujer, era un indígena, indígena, enfermo, el hombre elefante. El hombre elefante era una película de David Lynch, que también se nos formó un objeto de exhibición. O los Sheldon, los patagones chilenos que fueron enviados a Europa también como figuras zoológicas. Exacto. Es feroz. Y lo loco es que grandes eminencias de la ciencia validaban esa figura. Darwin tenía textos muy fascistas y muy misógenos que infiltraron la ciencia durante 150 años y no se pudieron sacar porque él lo dijo. Entonces creo que fue un bonito modo de explorar y exponer que ciertos fantasmas y oscuridades de hoy se gestaron en ese tiempo. Ahí como editor puedo aprovechar de comentar cuando uno ve un texto son muchas las cosas que busca. Nosotros vemos rando caos en un editorial que tiene un nivel de exigencia alto. Son novelas entre comillas de género comerciales pero tienen que tener un espesor una trascendencia una calidad literaria y una de las cosas más interesantes primero acercarse a Julio porque tenía una larga trayectoria como narrador. No había escrito nunca un libro pero había hecho montones de películas que hicieron en televisión y si uno suma todas las páginas que he escrito en guiones son 30, 40 o 50 novelas. Entonces evidentemente ahí hay un manejo narrativo pero al leer la novela ya propiamente tal primero en la investigación histórica son esas novelas de ficción que pueden tener estos elementos casi fantásticos pero están tan bien construidas en el contexto histórico es todo tan real que incluso un juego uno cuando tiene que ir chequeando datos que las fechas coincidan es una ficción tú te puedes tomar libertad pero era impresionante en esta novela como todo lo que es ficción calza dentro de una realidad si tal personaje real lo metía era porque en esa época estaba incluso ya que el destripador que es un personaje casi de ficción existió pero se sabe muy poco se ha fabulado mucho pero si uno ve las fechas en que desaparecieron los primeros crímenes calza perfecto y calza perfecto aunque en esa época había además toda una campaña en Inglaterra para que la gente viniera a Chile era el paraíso el paraíso el paraíso el paraíso era el puerto más importante ¿por qué iba a estar en Chile? porque el paraíso era el puerto más importante del pacífico en esa época el paraíso San Francisco antes del canal de Panamá todas las grandes flotas todos ya recordemos que no había aviones todo era a través de tanto el si pasaban por el proyecto francés del canal de Panamá todo eso coincide pasaban ahí los pasajeros y pasaban también todo lo que era el transporte digamos de todo lo que se necesitaba entonces era muy grande el paraíso y cómo él describe el paraíso cómo muestra esa vitalidad esa cantidad de gente de raza o sea es muy vívida cómo se muestra la sociedad chilena sobre todo el paraíso de la época cómo construir los personajes el contexto histórico estos elementos traté con Fritz Santiago y sabés que Santiago no era tan excitante como el paraíso no era interesante no, no era un lugar medio aburrido y como no tenemos muchas películas tú ves los gringos tienen películas y series por montones en Europa de todas sus épocas tú conoces la historia de Francia de Inglaterra o de Estados Unidos películas históricas seriales históricas que acá no tenemos ¿cuándo has visto tú una película una serie rarísima en la antigüedad o que muestre cómo la volvieron a esa época entonces poder hacerle una novela con esa conciucidad con ese detalle con esa capacidad de observación como parece como que realmente estuviera viendo leyendo algo que fue escrito en esa época y al mismo tiempo tener todos estos elementos contemporáneos la visión de la mujer esta estructura de la sociedad misógina que se forja en este momento clave de la civilización entre fines del siglo XVIII perdón en el siglo XIX donde empieza a haber este surgimiento de una sociedad industrial pero todavía arraigada pasa la mezcla entre como lo folclórico y lo moderno todo eso funciona muy bien y esas son las cosas que le dan valor a la novela más allá de una trama un argumento que es muy entretenido de un dentista forense que persigue ya que se paró en Valperaíso están todos estos elementos que terminan por construir un gran libro independiente de que sea un libro entretenido o que nosotros digamos que es literatura de género Tomando lo que dice Daniel ¿cómo fue el proceso diario de hacer precisamente calzar los hechos históricos con la licencia creativa de alguna forma? ¿cómo fue el proceso en ese sentido para construir cada uno de los hechos? claro, primero fue un levantamiento de la prensa de la época que una gran amiga y periodista que el padre no era Huberman lo hizo yo me hice un mapa también del tema arquitectónico de cómo se llamaban las calles y cuál podría haber sido la ruta de los personajes hizo un mapa gigante y luego empecé a investigar sobre el libro de ciencia el libro de ciencia del siglo XIX es mi hobby yo sabía mucho de eso tenía un alto de datos y fichas fui muy analógico hice muchas fichas hice fichas de todo tipo qué pasaba en tal calle qué pasaba en tal esquina dónde se tomaba el café cuáles eran los barcos que llegaban de alguna manera como es la primera vez que hacía una novela yo no sabía cómo era esto entonces tenía miedo de mentir mucho me decía no puedo mentir que salió el barco que se llamaba el Choapa y si no fue el Choapa y se ve un historiador y me dice el Choapa jamás salió ese día miércoles entonces cómo son qué día salió el Choapa qué día qué pasó qué qué pasaba en el teatro Victoria qué zarzuera había en el teatro cosas que eran inútiles perdí muchísimo tiempo en tratar de chequear cosas que también era una manera de procrastinar y no enfrentar la novela no tenía nada escrito tenía miles de fichas y nada el ritmo la niña se está enterando uno sabe si hubo función en el doctor a todos claro y todo tuve mira tuve la suerte durante mucho tiempo con mi familia tuvimos un proyecto familiar que era irnos a el mes sabático pero no nos dio un año sabático fueron cuatro meses de año sabático pero ya pero fue un gran año sabático cuatrimestre sabático cuatrimestre sabático y esta novela la escribimos en Roma y fue muy bonito eso porque era un lugar donde Valparaíso se hacía más exótico aún y más mítico y un hotel final donde suceden los acontecimientos finales después me di cuenta que era el hotel que estaba al frente donde yo estaba viviendo y que era el bueno no quiero hacer spoiler finalmente porque la novela termina no era en Roma no en la primera parte después termina en ah bueno pero eso es todo el spoiler que les voy a tomar pero si fue un proceso muy lento y muy analógico y en un momento yo creo que ya estaba la novela escrita y había que solamente estar escribiendo aquí perdón aquí y aquí es una pregunta abierta ¿cuánto del manuscrito termina terminó siendo esto que vemos acá y cuánto trabajo tuvo el editor en ese sentido? es que eso es súper relativo para uno siempre la novela es lo que entera el autor o sea uno puede opinar a veces en el proceso incluso a veces uno hace comentarios para que la persona lo trabaje lo que uno hace es ir generando detalles pero así como como corregir es que es una página no sí no sé es bien sutil el trabajo del editor pero da mucha seguridad tener un editor que en el fondo igual me decía esto es verdad esto es mentira esto qué y y grandes propuestas que en el fondo uno no sabe uno está ciega en el cine es un trabajo colectivo donde hay 100 personas mirando hay consultor internacional y todo y igual te quedan mal las cosas pero 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 está está todo el mundo ahí aquí está solo con una pantalla es súper importante en ese sentido el rol del editor porque la escritura es muy solitaria y uno es el único acompañante en este viaje y yo creo que una de las gracias del trabajo del editor es que saberte que no se note qué es lo que hizo el editor ni cuánto cambió de hecho el autor tiene que pensar que todo lo que está ahí lo hizo él obviamente no dice no mira esto lo hizo él no o sea una de las gracias es que hay autores en los que tú puedes trabajar mucho en el libro pero él va a quedar con la sensación de que todo lo que está ahí lo hizo él porque ese es su trabajo de uno precisamente desaparecer el trabajo de que quiera lo mejor posible ahora el trabajo de Julio era espectacular todo esto que está diciendo creo que si alguien lo ve y dice yo siempre quería escribir y cree que todo es inspiración como el presentarse que se empurra la idea además es una novela de fantasía pero te escuchas la rigurosidad el nivel de investigación el tener un ayudante de investigación pero hay algo de eso pero es más es más pega de investigación es como puede ser como oh tengo una idea pero eso también es muy raro no se da tanto mira sí como dijo alguna vez alguien que está lleno de buenas ideas el tema sin tener una buena idea no es difícil hay mucha gente que te dice tengo una buena idea por un libro perfecto he escuchado millones de ideas quien hace el libro quien lo termina el libro terminar un libro hay un montón de gente que se lanza a hacer el libro que uno contrata el libro y que nunca se termina no es fácil terminar un libro y que además el libro quede bien etcétera o sea son muchas cosas pero eso de la idea hoy tengo una idea genial sobre todo el tema también de sí los guiones oye en una época trabajaba mucho en eso y todos decían tengo una idea no se la ocurrió a nadie 20 personas con la misma idea uno la hace y así también vemos que hay muchas películas que se hacen con la misma idea algunas quedan mejor la idea está sobrevalorada eso de tener una gran idea una idea original hoy que nadie me robe la idea no te quiero mandar el malo escrito porque ¿quién me asegura que no te van a robar? ¿quién te va a robar? ¿quién te va a robar? nadie nadie el tema es es que el libro sea bueno que esté bien escrito que esa idea esté bien desarrollada hay un montón de otras cosas digamos el trabajo que hay detrás de investigación de detalle de tema histórico por mucho que sea una novela de fantasía es tremendo el ejemplo de Gilberto Villarroel por ejemplo libros de Cochrane la rigurosidad histórica tú sientes calza perfecto todo o sea describe los barcos describe los uniformes y hasta el botón que tiene el militar napoleónico que es exacto el tipo va a los museos y tiene la buena es impresionante y eso obviamente que ayuda mucho en un libro si no escribes bien si no tienes una buena idea etcétera pero todo ese nivel de trabajo evidentemente que tiene un efecto en el resultado final hago memoria de la presentación el año pasado y de lo que dijiste Daniel o de la experiencia que tuviste al leerlo de que estabas leyendo como que ay esta palabra aquí la empezaste a googlear y era como todo te calzaba como técnicismo de odontólogo y estaba chita güey me conviviste un gran ah mira esa fue la experiencia por lo menos que recuerdo que la diste en la barra de odontólogos que estaba en el marco a la presentación fueron muchos odontólogos que le hacían barra y cortaban que todo lo que decía Julio era espectacular y después de que se mandó a Fran Solart ah bueno pero mira sabes que nadie usó el golpe no me di mi cuenta pero mira ahora vienen a veces unos speakers internacionales a hablar de odontología y les regalan mi libro a estos dentistas como expertos en algo porque encuentran que le da un vino chileno y el vicente extranjero porque debe ser la única novela menos chilena donde el héroe es un dentista y donde el dentista representaba como un personaje cruel y el psicómatra que hace sufrir al agente desde la liga del horror o cualquier película es que el dentista es un tipo medio sádico que disfruta por ejemplo es una muy buena idea el fighting demo siempre que se ve siempre es alguien que te hace sufrir entonces acá no, no solo eso es un héroe entonces los dentistas estaban fascinados o siempre está la película donde está el protagonista y la ex señora presenta a su nuevo marido que es como y es un dentista y es como el estereotipo de alguien súper aburrido y como como alguien súper aburrido pero forradito hablemos de el grupo de mujeres que apoya de alguna forma al doctor Black al doctor Black ¿cómo fue la porque no de alguna forma yo creo que de alguna forma muchísimos tienen toda la razón me encanta quienes apoyan al doctor Black y también diseñan el plan finalmente claro y la que chuta Black no hace nada no hace nada eso es la razón del tema eso es la gracia del libro este es un libro feminista donde las protagonistas son mujeres pero cuando se aparece disfrazado está haciendo un spoiler no no pero es interesante eso como la importancia que tiene en algún momento el personaje que es evidentemente protagonista del doctor Black este dentista y empiezan a aparecer mujeres de a poco en la historia y después te vas dando cuenta que son sumamente importantes y no son más importantes porque por la época no las dejaban ser más importantes pero se las abrieron los personajes y julio para que tengan un gran protagonismo las mujeres pese a los conflictos de la época para que culminan ese protagonismo y eso es súper interesante ¿pero fue la idea la creación de este grupo de mujeres? ¿o de pronto durante la escritura estas mujeres se te fueron empoderando en la cabeza? se fueron empoderando en la cabeza fue la idea también de que las mujeres y la ciencia estaban silenciadas en el siglo XIX pero tenían estrategias para poder acceder a los conocimientos yo quería poner eso quería poner en un momento en la escritura dije espera ¿qué estoy escribiendo? ¿un tipo que va contra un femicida? ¿y por qué? ¿y cuál es? ¿por qué todo tiene que ser usted que está como un hombre contando sobre un femicida y resolviendo todo pero cuál es la figura de la mujer acá la ciencia cuál es la estrategia a quién va a cubrir la escritura para tener información y contención y estrategia y naturalmente salir en ellas también investigué sobre algunas zoologas y naturalistas del siglo XIX y me sorprendió cómo tenían estrategias para poder hacer su trabajo y finalmente realmente estás en la primera línea ¿cómo? pero utilizar al profesor te fijas que incluso en el cine cuando uno ve películas sobre arqueólogos del siglo XIX por ejemplo contadas en el siglo XIX como la momia siempre está la hija del profesor la ayudante del profesor ¿estás fijado? nunca está ella bueno y finalmente ¿quién hace la investigación? ella el profesor nunca hace nada es un viejito está apurado está durmiendo los que están en primera línea son las mujeres las mujeres científicas siempre fue así no solamente la extensión de cine fotográfico sino que en la realidad a mí y como te digo tenía que tratar de decirlo más pero sí imposible y así sucedió abramos la conversación quienes han leído el libro o la experiencia o hablar de cine lo que ustedes gusten por favor levanten la mano no me obliguen a nombrarlas a cada uno por favor adelante yo tengo una por favor yo quiero aprovechar de mostrar la edición espiritual ¿por qué me está adelantando la pauta? ah perdón bueno tiene razón si no van a preguntar yo me parece importante porque de alguna manera obviamente yo soy el editor y no me cuesta nada tener palabras elogiosas para el libro me gustó mucho si no no lo habríamos publicado pero no es común que este tipo de libros viaje nosotros publicamos muchos libros extranjeros de vez en cuando algunos libros españoles pero menos porque como decía antes es muy difícil publicar dentro de este tipo de libros que intenta ser bestseller este género libros de autores hispanos porque no no tienen del éxito ni pegan que un chileno logre hacer eso en España es doblemente difícil al menos que yo sepa dentro de Random House no y no sé si en otra historia ha pasado que un autor chileno de este tipo de libros si tú haces literatura literatura es más fácil salir afuera a un circuito hay muchos autores reconocidos en Europa nosotros tenemos van los autores de ese estilo pienso incluso ahora mujeres Lina Meruá Lina Fernández están siempre siendo destacadas afuera etcétera pero este tipo de libros es más difícil porque hay mucha oferta mucho libro exitoso y los españoles publican mucho libro en suma hay una suma hispánica que son libros locales muy exitosos y muchos 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 y este es el primero que viaja fue tan sencillo como que la editora española lo leyó y le fascinó o sea encontró que el libro funcionaba perfectamente y que además tenía ese elemento cosmopolita que podía entenderse en cualquier parte Valparaíso no como un lugar muy típicamente chileno de un país no como este espacio mítico internacional como un lugar exótico pero interesante para una ficción con personajes que son reconocidos en todas partes del mundo como Jack el Destripador hay escenas que ocurren en Europa es muy chileno y muy internacional pero que alguien haya visto eso afuera y diga este libro funciona perfecto también en otro país en otro mercado tan diferente yo creo que es una demostración de lo importante o de lo bien logrado que está y que está gritando además una adaptación audiovisual pero eso ya será otra historia entonces en este caso fue España quien se fijó en el libro no fue de aquí oye tengo te tengo un libro nosotros siempre hacemos eso cuando tenemos un libro que nos parece interesante o bueno que se yo lo mostramos lo mandamos a las otras casas editoriales también a veces se logran hacer traducciones internacionales se venden los derechos a otros países pasa con muchos libros nuestros incluso los libros que salen en China en Turquía en Grecia por diversas razones por la temática etcétera también se pueden eventualmente ver los derechos para otras áreas audiovisuales incluso pero pero no recuerdo otro libro por eso digo no hay otro libro de este tipo en Random House al menos chileno que haya sido publicado todavía el primero en España nosotros mandamos los libros nosotros decimos voy a escribir unos tincas hay libros que son demasiado local Carlos Pinto es un libro buenísimo que no funcionó no solo por la popularidad de Carlos Pinto porque un libro no se sostiene por eso y se sigue vendiendo pero es más difícil que en tu mercado porque es muy local y la historia de ese primer libro es muy local es muy chilena una edisoncracia entonces puede ser un libro muy atractivo pero cuesta más que afuera pero este fue así como lo leyeron y fue que salga además tan cerca del nacimiento local el extranjero es una gran gracia es muy emocionante yo ahora vengo llegando de España y me metí a una librería y fui a la parte donde están todos los libros como puestos ahí a buscar los libros y de repente estaba en una en un mesón yo soy yo había unos chilenos comprándolo entonces como que me asentí y dije oye ¿están comprando ese libro? sí cómprenlo en Chile como que sonaba mejor comprarlo allá sí, obvio ¿y dijiste que era el autor? no, me dio un poco de vergüenza claro la gente que se fijó ni siquiera se diaromalece mirarla sola no, es de las fotos de Lorena Palavechino son tan buenas que son fotos de la persona por eso no logra avanzar con la realidad ese mito de la esterra llamado a Lorena Palavechino no, es un mito claro sí, fue muy emocionante yo creo que para un actor ver ver que tu obra está en un lugar expuesto tan lejano es muy conmovador me debería sacar selfie pero igual yo a ver después decidió decidió por eso el libro es por eso por eso el guionista lo ha enseñado hasta el actor hay una diferencia ¿cómo te sorprendió la noticia? es como que el visitante estrangeiro fuera a España o sea ¿en qué situación? ¿en qué estaba? como que ¿en qué? te miraste como que ¿por qué en España? sí bueno me contó Daniel pero siempre Daniel me dice pero no es muy seguro no es muy seguro de esto así que uno trata de bajar la expectativa hasta que no esté confirmadísimo pero después tú le mandas le reenvías el mail de la editora española con sus palabras sobre el libro y eso es súper interesante porque al reino no le dicen es lo que le está diciendo la otra persona o que me está diciendo a mí sobre el libro para que él se entere también y eso sí pero sí también comprendí que el efecto Jack el Destripador afuera no se agota fui a un programa de radio de cine negro y era una especie de fervor por Jack el Destripador no sé es extraño es extraño que un personaje no muera es como es como un personaje que hace ficción es como Drácula son personajes que se recargan cada cierto tiempo y no parecen acabarse debe ser porque son temas que no se concluyen finalmente básicamente los españoles flipar 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 en colores flipar en colores que hay es que a lo mejor el objeto de maldad la maldad puede ser muy atractiva llevarla no sé producto audiovisual o sea un libro la maldad es como punto de inicio es muy atractiva porque sobre todo la maldad sin solución porque uno de alguna manera quiere la mente humana está diseñada para encontrar la estrategia resoluciona las cosas cuando hay eventos donde son cajas negras entras en un look donde no puedes resolverlo y quedas atrapado es la esencia final del misterio no poder resolver que es la esencia de Netflix el cliffhanger del final que nunca puedes saber hasta el final y te decepcionas si el tema de los finales es lo terrible porque el problema de los finales no es que los guionistas sean malos como el que nos tratamos aunque todo el mundo ataca los finales sino que es muy difícil terminar algo las expectativas de resolver un misterio son súper simples y esa simpleza no alcanza la magnitud de lo que has construido nunca en un fondo volvemos a la buena idea y por eso también es que más que eso tiene que ver con cuando tú construyes una ficción o un relato que puede ser basado la historia o sea la gente está viendo Chernobyl y está como así y está como que ir a pasar pero en el hecho ojalá me explote tengo un amigo que todo el mundo dice ojalá que termine y ver esta historia porque está lo que vamos a tener para que termine bien entonces ¿qué pasa? se le mira te explico por eso son las historias que son abiertas que no se concluyen y en la realidad como un personaje que ya es el destripador que se subcasa alguien dice lo descubrí de hecho este año se descubrió quien era pero el no saber quién es el que no esté cerrado a la conclusión absoluta deja esta historia que sea mucho más fascinante y sigue siendo después de ciento y tantos años algo que sigue llamando la atención de creadores de guionistas de escritores y del público o sea en Londres hay un tour donde la llevan por todos los lugares donde asesinó ya que el destripador hay un bar que está dedicado a el destripador hay una fascinación por esas historias inconclusas por esas historias que no cierran y estos personajes que se mantienen así como de manera eterna ¿alguna referencia cinematográfica para el visitante? muchísimas muchísimas algo que nos podrías instruir no yo creo que está todo el tema victoriano del Drácula de Coppola por ejemplo está Penny Redford como una serie de referencias también en cuanto al tema de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción que es tan bello cuando finalmente uno vuelve retrocede y dice ¿cómo no solvían las cosas antes de las cámaras de seguridad de los controles biométricos y de la bioquímica a mano velada a intuición y a es fello eso yo recuerdo que justo estaba leyendo el manuscrito cuando estaba terminado y acababa de ver El alienista la adaptación de la novela en la serie que se dio por Netflix y era impresionante porque el libro lo había terminado mucho antes que existiera la serie pero yo lo había leído justo después de haber visto la serie y calzaba perfecto y me aboní y dije yo me enseñé a Marte y dice que no hagamos este libro si acaban de hacer porque de repente voy y veo en un bus el alienista y partí a comprar el libro ¿tú no habías leído el libro? no, no había leído el libro y lo tuve que ir a comprar y lo leí y ahí me alivio un poco porque iba hacia otro lado es muy distinto pero la serie la estética de la serie la fiesta de la serie uno se lo imagina como podría ser la adaptación audiovisual del visitante extranjero ¿y ahí posibilidad de una adaptación audiovisual? sí pero mira yo soy muy superficioso entonces quisiera que porque cuando uno cuenta las cosas no funcionan entonces yo preferiría decir que sí que hay posibilidad pero no sabemos todavía una adaptación extranjera en un país brasileño ¿en un país brasileño? ¿en un país brasileño? ¿en un país brasileño? Saludos, Murcia y Rojas Yo creo que grita a una adaptación audiovisual me consta que obviamente que hay interés no puede contar mucho obviamente yo no voy a estar flexionando la confianza pero es interesante porque cuando uno es guionista en un país como Chile en el caso de Julio, tiene que hacer historias muy limitadas por las posibilidades de la industria local no se puede borrar mucho, o sea, en la cama que es una película exitosa que hicieron junto con Matías Vicer y ya habían hecho Sábado en la cama es dos actores, una locación o sea, es como es una clase de economía cinematográfica un profesor de guion y es como cómo hacer una historia encerrada en un solo lugar con dos actores baratísimos yo me acuerdo que se ganó un premio Matías con Sábado y después postuló al fondo y generalmente los fondos no alcanzan para financiar una película chilena ya a él le sobraba y podía además para Pobos porque es una película muy económica muy concentrada y esas son cosas que muchas veces tiene que ser la creatividad de alguien en la industria local de hacer películas que se puedan hacer aquí hay todo lo contrario a ti te encantaría hacer una película histórica o sea, yo he sido evaluador de guiones para el fondo audiovisual pero ¿quién financia? muchas veces tú dices oye, pero esta película no se puede hacer ya, pero nosotros tenemos que premiar el guion no su factividad técnica se supone no se quiere ya, pero si premiamos esta película se puede hacer es un típico rollo porque hacer una película de época así como hacer una superproducción o una película de ficción en Chile es mucho más difícil entonces de alguna manera le dio la libertad a Julio de volarse o hacer una novela porque no estaba pensando si el día de mañana se iba a poder hacer una película ahora que existe y que hay interés esa película o esa serie solo se puede hacer a nivel internacional porque en Chile no se puede financiar o producir una película así con recrear Valparaíso en el siglo XIX bueno, ahora uno ve finalmente son pantallas verdes finalmente sí, bueno, claro hoy día con lo digital atento Netflix o Amazon Hulu lo que buscan está pintada pero bueno hablaste de La Cama y también eres el guionista de En tu piel ¿cómo fue revisitar de alguna forma lo que fue La Cama en 2006-2007? bueno, la escribimos hace 5 años fue hace 5 años y ya hace 5 años pensábamos que no se podía volver a hacer en La Cama porque habían pasado demasiadas cosas y nos compraron el remake en La Cama hace 5 años y antes no había comprado el remake Julio Medem y había hecho una adaptación que se llamaba Habitación Room and Rome sí Habitación en Roma antes habíamos tenido unas negociaciones con un colombiano que finalmente no llegó a acuerdo e hizo su propia versión que se llamaba Entre las Sábanas eso es lo que se llama una pillería como dijeron que no la adaptación él la hizo igual y luego te llamamos a ti a ti sí claro yo creo que con Matías una vez que hicimos en La Cama quedamos un poco atrapados en ese dispositivo pero ese dispositivo funcionó en un momento donde piensa esto la pareja original de La Cama se conocía en una fiesta y ella estaba atrapada con un tipo que le pegaba y tenía dudas si se iba a casar o no pero eso jamás podría suceder ahora es extraño el dispositivo original que en ese tiempo hace muchos años atrás estaba funcionando y finalmente incluso había una duda de ella igual quería al agresor imagínate ahora sería totalmente absurdo eso hubo que replantearlo había ciertos requerimientos de República Dominicana hay toda una especie de 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 idiosincrasia latinoamericana en República Dominicana que no que nos dijeron al comienzo no 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 puedes hacer esto no puedes hacer esto puedes haber unos límites bastante precisos y había que hacer eso fue un fue un experimento fue un superalegado y que finalmente te dice que los yo ahora pienso que las combinaciones de dos personajes ya sea en una cama en una calle y todo ya no son tan válidas porque cuando llega el celular ya no estás solo nunca más en tu vida antes la gente podía estar sola e interactuar pero ahora con el atendimiento de toda una tecnología de comunicaciones jamás vas a estar solo en un lugar jamás vas a estar interactuando solo la presencia de la tecnología es vital y y por eso cada vez va a ser más difícil hacer un cine restringido de de personas ahora estoy haciendo una sobre unos espías que están en el aeropuerto y el 80% de tecnología no están solos que loco es eso wow por eso por eso hay una inducción al cine por eso las novelas románticas del siglo XIX solamente ahora pueden permitirse en el contexto del siglo XIX y por eso Daniel decía que uno ve la vitrina en España llena de novelas románticas del siglo XIX de ninguna comedia romántica o un drama romántico real muy actual porque no te lo permite la tecnología de hecho ha sido un gran problema el celular en la película de terror el señor todo es que arrepentirse porque toda la gente ahora se pierde en un lugar donde no hay señal exacto porque el celular cagó en el cine de terror porque eso de que has tesoro aislado en la carretera en el auto en la casa abandonada no la pregunta es ¿quién eres tú? eso es absurdo hubo un Facebook o nadie llega conden cosas que ya no se pueden hacer no se puede torquear a nadie piensa esto piensa algo que en el imaginario puede parecer no tan viejo pero muy viejo que es antes del amanecer juntémonos acá si es que tenemos suerte ¿de dónde? si se ponían a jubilarse tienen todo muy 99 eso es como ¿lo tienes Facebook? eso claro ¿qué? ¿qué? bueno eso sí ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? me hice una vez pero ahora lo de cien po yo soy muy paranoico con el tema de la vigilancia global eso los datos ya los tiene Fonasa ya estamos todos caros que no no que ser yo no creo que en la CIA esté preocupado a nosotros en una palabra el citante extranjero en una palabra un concepto en un concepto asimetría la asimetría de todo tipo científica del poder de género en una novela sobre la asimetría llegando a a Chile Daniel Olavé una palabra un concepto para el visitante extranjero continuará estamos viendo esperando a ver si hay más aventuras de 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 la asimetría y la asaí si si la asaí la asaí y estamos casi terminando los españoles están aún más así si no el minuto es minuto ¿no? no te estás poniendo presión pero hay que aprovechar de decir que es como el juego pero si la idea es que seguir explorando el personaje yo creo que tiene mucho más para dar muchos monstruos si eso es bueno ahí pueden imaginarse ustedes de hecho creo que lo nombraste de alguna pista no claro bueno la segunda parte ocurre en otra ciudad vertiginosa del siglo XIX talca talca maldita buena memoria en Punta Arenas en Punta Arenas y la ciudad del fin del mundo porque por ahí pasaban los barcos que iban a la tradición los barcos porque por ahí y por ahí pasó el doctor Black por ahí pasó era de ahí claro y vuelve la revolución después de la revolución de la almacéa se quedó y vuelve y cuando pasa por el puerto llegando a Chile de vuelta tiene que resolver un pequeño un pequeño caso que tiene que ver con los dientes y que se transforme en algo superior así que seguimos flipando con el pan pero bueno ya para finalizar agradecer la disposición la disposición de la buena onda Julio ya nos hemos encontrado hace un año pelamos talca bueno yo flipando Daniel no hemos topado el lanzamiento pero no hemos tenido la oportunidad ni siquiera yo he aprendido mucho yo aprendo mucho y yo creo que muchos de los quienes están en este momento en el foro y quienes nos verán en el futuro van a flipar se me quedó pegado van a flipar tiene que ser tu invitado continuo porque es editor de muchos autores son los que hablan los autores que tienen el editor es que es una buena 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 pareja más conversadora así que eso es un buen es un buen indicio si te leo un programa 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 si te leo un stand-up ah si te han fijado que los diez teníamos cuando veníamos para acá se me cayó un volar agradecerles de la forma en que se agradecen las tertulias en vivo de Delirio Shockers con regalos Julio Rojas de Ernesto Carrad a Llegados editado por Weathers maravilloso y Daniel Horag de Juan Manuel Silva Italia 90 de los libros de la calabaza del diablo y además Julio Siglin ya la tiene siempre siempre se necesita la taza para cada uno obviamente la taza que acredita que estuvieron en los envíos de Delirio Shockers de Delirio Shockers perfecto no la muever 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 déjala no pero la tiene que llevar en la caja porque si no se te va a quebrar no para poder exhibirla esa bueno ya hablamos del futuro así que no queda más que agradecerles y muchas gracias o algo con lo que quieran cerrar no que solamente agradecerte a ti por la invitación y a Daniel porque de verdad que sin Daniel y el contrarreloj por eso los contrarrelojes funcionan en el cine porque son efectivos de verdad funcionan yo creo que siempre un editor tiene que poner un contrarreloj a alguien y ahí va a sacar algo Daniel esperando la segunda novela de julio y la segunda parte del taller de guiones que se pueda hacer y otra foto mejorando no pongamos la misma aquí la van a enviar aquí la van a enviar aquí la van a enviar hace como tapamos mori no se lo hace bueno agradecerles a quienes nos están viendo o a quienes nos verán a través de youtube en cuatro meses más y a quienes están viendo el streaming recomendarles absolutamente el visitante extranjero libro o por lo menos el chileno que lo pueden encontrar en espacoforestal.cl o viniendo a la casa club de que leo forestal en el C76 como en el santiago la española es un poquito más de fuerza pero no es tan pero no es tan pero la novelización la tecnología y todo eso julio rojas daniel olave muchísimas gracias gracias a ti bolivia a los presentes gracias a quienes nos están viendo gracias nos vemos en otra sesión